El alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, hacía referencia a las declaraciones por parte de Izquierda Unida de la localidad de su decisión de no apoyar la moción que se llevará al próximo pleno, por la cual instarán al Gobierno de Extremadura de seguir manteniendo la antigua ubicación del proyecto del nuevo centro hospitalario Don Benito Villanueva. Según Izquierda Unida, no apoyarían la moción por no haberla consensuado, lo que el alcalde calificaba de malentendido. Debió de haber un malentendido entre las partes, porque la realidad es que hay una voluntad certera de apoyar un proyecto, aprobar una moción que, en definitiva, de lo que trata no es de otra cosa que defender los intereses de tres comarcas y, lógicamente, también los intereses de nuestra ciudad frente a intereses localistas, partidistas, caprichosos. Y, por lo tanto, en ese sentido, yo mismo me sorprendí cuando vi esas declaraciones y llamé a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida. Miguel Ángel Gallardo afirmaba que esta moción no tiene un interés partidista. Esta moción sobre la defensa del emplazamiento del hospital no pretende ser algo de partido, no pretende ser algo que nos podamos tirar a la cabeza. Yo, como alcalde de Villanueva Serena, tengo una cosa muy clara, y es que voy a defender los intereses de la ciudad por encima de mi partido y del Partido Popular. Y, en ese sentido, así se lo hice saber también a la coordinadora, porque no entendía muy bien después de la conversación que habíamos mantenido. Debió de haber cierto malentendido. Afirmaba que celebrarán una reunión por parte de los partidos para consensuar esta moción. Y que en el día de hoy habrá una reunión donde se pueda incorporar aquellas cosas que Izquierda Unida entienda que son necesarias incorporar, porque, créanme, no es el interés de Miguel Ángel Gallardo ni del alcalde de Villanueva especial ni partidista, es el interés del alcalde con relación a Villanueva Serena. Y yo ya lo he dicho más de una ocasión. O sea, yo defendo Villanueva Serena siempre por encima de mi partido. El alcalde afirmaba tener la esperanza de la aprobación de la moción por parte de los dos partidos. Yo confío todavía en que se pueda aprobar la moción de forma conjunta por parte de Izquierda Unida y por parte del Partido Socialista. Porque bien es cierto que por parte del PP no vamos a esperar nada, porque el señor Manzano está más preocupado de lo que diga su partido de lo que digan los villanovenses. Los villanovenses, no los de ahora, que tenemos un hospital en uso, sino el futuro, están pendientes de lo que se puede hacer ahora. Pero el señor Manzano no. El señor Manzano está más preocupado de los intereses de partido de lo que le puedan decir desde Mérida o desde Don Benito. Yo lo que creo fundamentalmente con relación al hospital es que hay que defender los intereses de una comarca, porque estamos hablando de algo tan importante como es la salud de la gente. Y la salud de la gente no puede estar al albor de ni colores políticos ni de caprichos de un alcalde. Tiene que prevalecer siempre el interés general. Miguel Ángel Gallardo afirmaba que los antiguos terrenos son más adecuados para la ubicación del hospital. Los terrenos comunicados, perfectamente preparados para la licitación del hospital, que comunica perfectamente todo el área sanitaria Don Benito y Villanueva y la posible incorporación de mi ajada frente a unos terrenos completamente aislados que habría que hacer una carretera para poder acceder a ellos. Y que simplemente es un capricho, pues porque es un capricho donde el objetivo, perdón, donde el objetivo creo sinceramente que está en no hacer el hospital. Y yo creo que tenemos que defender todos. Que se haga el hospital, primero. Y segundo, que se haga en el lugar mejor comunicado, porque la vida de la gente está por encima de los caprichos de un alcalde. Y segundo, si ya hay una ubicación, no dilatemos más el tiempo. Vamos a ponernos a trabajar en cómo buscar los recursos para que se puedan poner a construir el hospital.